yo soy place adicto esto va a ser un vídeo para las starship select hot wheels para star wars pero antes de comenzar el vídeo la de las manos y que la fuerza te acompaña y ya con el momento ideal para que te suscribas al canal desde me gusta a este vídeo y gracias a big bad toyster.com si decidas conseguir estas o cualquiera de la web 1 2 o 3 de hot wheels para starship selection de star wars de conturo para tres de la primera web tenemos el red five el slave one o boba fett starship gunship como quieren llamarlo y el racer crest del mandaloriano por supuesto vamos a comenzar con la r5 aquí dice que es una swing fighter red five obviamente también nos da luego el racer crest que es la nave del mandador en las primeras temporadas y tenemos el boba fett starship que la verdad se llama ley one pero aquí le han cambiado el nombre por temas de la nueva cultura la verdad que está en paz que están muy bonitos son bastante grandes de hecho están muy bien diseñados tienen por detrás bastante consulta de imágenes de cómo vienen puestas inclusive por arriba tenemos un diagrama de las naves con el logo a la facción o el lado de la digamos que la galaxia que representan muy lindos de paquets para que tengan una idea hacen con una figura de search y figuras comencemos con el r5 deluxe skywalker y está bastante bien es totalmente metal en cuanto a estructura aunque tiene puntas de goma imagino que para que no sea tan peligroso pero todos estos cañones son de goma aunque si está bastante pesada la punta también de goma tenemos un par de tornillos para que que se muestran no pensé que fuera tener pintura pero si tiene algo de sombreado las alas se pliegan también para que hagan ese movimiento como en la película y se despliega también se mantienen desplegadas como quieran colocarlas esto lo máximo quedaron así que creo que están bastante bien y creo que es suficiente tenemos aquí arriba algo de pintura les comentaba la pintura porque tiene un guasa y de suciedad que es característico de esta nave por ejemplo de gas también tenemos los trozos ahí prendidos me encanta esto es de goma como les comentaba justo a partir de aquí y esto también y aquí también entonces si me preocupa que se deshago más hora de formar pero se ve bastante bien como es liviana capaz que no pero igual por la forma posición capaz que sí por el tema de la gravedad 12 sobre el tiempo lo dirá la cabina es negra porque no soy al interior y no se abre que hay otra marca que saca la escuadrón no recuerdo el nombre galaxy escuadrón que si se abren tienen figura y todo era son diferentes son hot wheels son también de metal pero la cabina al menos ésta no abre no sé si alguna otra habilidad pero ésta que la primera que revisó no se abre me encanta la calidad que tiene en cuanto al detalle al tamaño al peso la consistencia se siente bastante bien les comentaba que la punta amiga de goma y fíjense que son piezas unidas pero parece todo de metal aunque se siente de goma cuando la tocas pues creo que es un buen trabajo que han hecho a unificar los materiales me encanta que se vea bien de todos todos los ángulos y además de todo esto viene con una base la base bien en esta cajita yo ni las cajitas entonces ya no sé cuál es cuál espero que sea la del x win aquí no dice nada tampoco sólo un diagrama de la base como tal y viene envuelta en este papel y vamos a revisar y lo que existe en el logo rebelde dice es win fire y tiene dos puertos para colocar este stand que es negro está bastante bonito como ven allí hasta el diagrama de cómo va de un peg o un volumen arriba armamos y esto no tiene articulación bueno menos mal porque con el peso de nave abajo dice bueno hot wheels y tiene un poco de información colocamos esto en el bolt joint que donde va y listo pero nuestra nada será que una muy bonita pieza de display podemos rotarla sobre su propio eje ahí en esa bolita que está puesta en ese orificio y la verdad que luce fenomenal estoy muy satisfecho ahora en cuanto al resto de la caja tiene este diagrama en el fondo que trae todas las naves de la web allí como detalladas aquí está el que me falta que el tie fighter tenemos el resto crees y también el boba fed starship además de este x win r5 que ya acabamos de comentar pero es muy bonito el paquete si desean dejarlo en la caja pues la verdad que no lo voy a culpar en cuanto a esto así como tal lo podemos exhibir podemos sacar fotografías se ve muy bien la verdad me asombró bastante esto lo compré básicamente para mi hijo toys the blue skywalker para que tenga aún que jugar y me ha sorprendido que tenga articulación o algo de articulación por lo menos en las alas vamos ahora con el slave one o el boba fed starship que ha quitado su posición de descanso porque no tiene la base puesta es también me encantó en cuanto al tema de trabajo pintura tiene también unas partes de goma y ya vamos a estar hablando los cañones sobre todo los alerones pero en fin tiene bastante daño de batalla como debería ser igual tenemos el vidrio de la cabina en negro para no ver el interior que seguramente no está esculpido y no tiene puertas ni compuertas ni compartimientos que sea eso sí me encanta que está pintada por debajo o atrás cosa que muchas veces no se hacen ese tipo de juguetes de marocano encatimado esfuerzo los detalles que tiene una gran cantidad de pintura además que el esculpido se ve muy fino todo se detalla perfectamente y las alas o alerones también tienen partes de goma aquí vemos todo este detallado tenemos los cañones de abajo que también rotan son también de goma y se mueven los dos simultáneamente en cuanto a las alas podemos colocarla así en posición de vuelo está fenomenal también tienen componentes de goma rotan al mismo tiempo y ahí va volando nuestro ley one esclavo 1 anakin como quieren llamarlo por cierto salud alerta nos están a ver a conseguir porque él compró la de retrocrest y me antojó entonces fui a big bad la busqué compré un par y luego ya la busqué en otro lado las alas vuelven a su posición normal sin ningún problema y me gusta que están conectadas que ambas se mueven al mismo tiempo quedan en posiciones similares lo cual siempre es muy útil para este tipo de movimientos en cuanto a la base pues también vienen todas una caja estándar ahí con el diseño que creo que el diseño algo diferente por el tema de la funcionalidad de la base ya vamos a ver a qué me refiero la base como tal tiene que el logo de mitosaurio allí en dorado de hecho también en plateado tiene luego también de hot will está bastante bien hecha y tiene este igual está de base que tiene un pin colocado en una posición diferente y obviamente es para colocar la nave en posición de vuelo así que el pin está hacia adelante no tiene articulación lo cual no me gusta pero entiendo porque va así a mantener mejor el peso de la nave a través del tiempo vamos a buscar aquí está el puerto ok entrando bien porque el fondo del peck también el fondo orificio tiene plástico no es metal contra plástico es plástico contra plástico y igual que el ex fui lo podemos rotar inclinar hacia un lado mover las alas mover las armas hacer lo que queramos en verdad muy buen diseño muy funciona esta base si le hace mucho para adelante se les va a salir pero me agrada que han hecho algo diferente para esta nave que en verdad es bastante bastante diferente bueno allí el plástico no sufre ningún percance y me gusta mucho como queda creo que aguanta bien también el peso no hay cosa que me preocupaba porque están a veces son pequeñas pero son como de metal macizo todas y estas bases plásticas pues me dan algo de desconfianza pero como ven acá quedó todo perfecto pasemos ahora con el resto crees que una de mis consentidas me encantó el diseño estará me parece que un autobús todo desecho y la verdad que salió en la temporada 1 y 2 de mandatoriano cumpliendo un papel bastante importante me encanta el detalle de pintura que tiene se siente muy pesada porque es todo metal macizo o alguna aleación de metal macizo tiene igual muy bien el esculpido muy bien el detalle de la suciedad tenemos aquí las turbinas también buenos colores de pintura todo como un color bros envejecido y muy sucio pero a la vez limpio no sé si me explico los cañones son de goma lo cual me pareció interesante no rotan ni dan vuelta pero también tenemos la cabina cubierta con un plástico negro así que no podemos ver el interior será muy pequeña la figura pero no lo sé tiene muy buen tamaño me encantan las proporciones y por supuesto el diseño de nada como ya comentado hace que todo estar toda hecha metal busca bastante tiene como un brillo cuando le pega la luz cosa que está bien porque son los metales y donde no se siente opaco 60 martes de sucio cosa que me parece interesante para esta nave que ya no nos acompaña pero que fue una pieza invaluable la temporada 1 y 2 de mandalorian y que quedó en nuestros corazones para así al menos el mío para siempre vemos aquí todo esto los detalles las turbinas los paneles para puertas todo muy pero muy bien pasamos a la base que viene exactamente de la misma caja y está acá viene debajo de donde viene la figura para que se van no sé si ahora ven está allí debajo viene está envuelta este papel ok y aquí se tiene el logo del morón que es el clan del mandaloriano en platea como refiero al clan es el libro no el tema de la armera de nada esta va a ser muy similar a la del r5 o red pipe y como ven acá va en un ping lo puedo conseguir aquí está listo quedó bastante bastante bien me gusta que a pesar de ganar es muy pesada pues le pusieron el edificio donde iba para mantener el centro de equilibrio y de todos modos poder disfrutar de algo de articulación algo de inclinación si deseamos rotarla igual quedaría bastante bien puesta la base aunque algunos ángulos donde se va directamente hacia adelante pues creo que no no si se mantiene pero igual hay que tener cuidado con eso de plástico o metal pero yo creo que funciona muy bien no sé qué opinan ustedes aquí están las tres naves comparadas el ex queen el red for crees y en el centro el l1 y lo que no me gusta que creo que la escala no está perfecta el l1 o el reto que debería ser muchísimo más grande que estas otras aquí está comparada con tres figuras de sus personajes respectivos en figuars luz que walker boba fett y el mandor en la temporada 1 luego con algunas versiones de hot toys también del look comparado con su ex queen boba fett con su ley one y el mandor en la con su rezo que es para que vean cómo se verían los pros de juguetes en resumen me encantaron la vez tiene algunos pro y algunos contra cuestan como 13 15 dólares es un gran pro en muy buen acabado muy buena pintura son totalmente de mental de nuestra estructura vienen con una base y del todo tienen un gran trabajo de pintura que no me gustó el tema de que no va muy bien es cara entre sí igual menos si lo percibo capaz que si van yo estoy aquí es el papel del pendejo pero según veo no creo que cumplan con ese tipo de requerimientos sin embargo puestas en la base se ven muy chévere quizás la entro se dé cuenta o quizás pueden consumir las que deseen pero que creo que la gente de micro galaxy 4 está siendo algo más interesante en este tema aunque aquí no me voy a arrepentir la he disfrutado bastante y me gustaron mucho los objetivos que sale con todas estas naves creo que son muy emblemáticas funcionan muy bien para el tema de hot wheels y por supuesto cuando quieran hacer versiones más grandes pues ya tienen el molde y todo eso entonces funcionará así pero sí espero que vaya bien estas líneas para tener más cosas de hot wheels en escala de al menos marvel legends que funcione para una figuras no lo sé divertir mucho con estas naves el leguan es fantástico al igual que el exwing y la que comenzó toda la fiebre fue el que quería esta versión ya muy bien con el mando tiene el hot toys y por supuesto por ahí hice alguna figura alguna fotografía pero me encantó jugar con ella es muy sencilla de posar cosa que me agrada bastante veces no es así por el peso pero lo es y por supuesto la gran cantidad de que tienen todas y cada una de estas naves al menos la que realizan otro momento es de calidad uno puede jugar con ella poner algunos efectos en algún tipo de aplicación y la verdad que van a ser una vez increíbles de por sí exhibidas que nuestro envío chévere para el día de star wars o el 4 de mayo me de force be with you guys muchas gracias por estar siempre pendiente del canal aquí hice estas fotografías con sus respectivos tripulantes o con sus respectivos pilotos en versiones o toys y básicamente para esto fue que las compré porque tenía esto en mente y la verdad que me han encantado creo que voy a comprar más voy a buscar el n1 y quizás por allí alguna otra muchas gracias a todos por llegar hasta acá por favor den like al vídeo compartanlo y suscríbete se lo han hecho gracias a los miembros del canal que me aportan para la creación de contenidos mes tras mes lo que llegan al final de los vídeos made the force be with you que la fuerza lo acompaña y por supuesto gracias de un comentario dejen ahí cuál les gustó más si tienen alguna de la micro galaxy cuadro comenten cuál es la diferencia que ven el tamaño cómo se miden aquellas que tal están porque yo estoy entrando a esta pero si son compatibles con las otras capaz que las mezclen no no sé es algo todo muy interesante así que nos vemos hasta luego